Bueno, pues aquí seguimos, vamos por el escorpión. ¡Hostia, son trampas! ¡Lol! ¡Lol! ¡Madre cita! ¡Madre cita! No, no, no. Bueno, pues uno ya ha hecho. El siguiente. 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 Muy bien. No lo entiendo. El siguiente. El siguiente. El siguiente. Muy interesante. Interesante. El guerrero oscuro se parece a mí. Interesante. Madre mía, pedazo juegazo bien elaborado que está hecho este juego, madre mía. Bueno, faltan dos, vamos para allá. ¿Qué es esto? Acertijos. A ver. Empiezo. Espérate, voy a hacer una foto con el móvil y así más fácil. Con el móvil todo se ha arreglado. A ver. El palo. Después el de la flecha. Esto. Después este. Después este. Tío, era el palo otra vez. Qué falso. Tío, es un palo. No lo entiendo. A ver, después de este... Este. Después de este sería el del palo. No lo entiendo, no lo entiendo. No lo entiendo, no lo entiendo. Por aquí no es. Después del palo se puede ir para aquí. Después de... El de la flecha... Se tiene que ir al del... Vaya lío Vaya lío Ah, que también se puede empezar por aquí Vaya, que también se puede empezar por aquí Por aquí no es Vamos a mirar por aquí El palo, luego este ¿No? El palo, el del arco Los tres Este Este y el palo El palo, el del arco El palo, el del arco El palo, el del ombudsman El palo, el del arco Madre mía, se me está haciendo enterno Voy a parar el gameplay aquí Bueno, no preguntéis cómo Pero lo he logrado pasar Madre mía Lo que me ha costado Me ha costado un puto huevo, chaval Creo que me he quedado 15 minutos ahí Y ahora tengo que volver para atrás, imagino Claro Ah, pero están activadas ya, menos mal Solo falta este No tengo vida No hay Hour Música ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Uff, menos mal. Wow, flipante. No sé ni lo que me han dado. Bueno, pues ya tenemos a todos. No sé. 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 What are you? Are you interested in me now? Vale, creo que tengo que ir a la playa otra vez. Bueno, pues vamos a comprar y a la playa. Gracias. ¿Cuál portal era? Era este de aquí, ¿no? No. ¿Este? Este no era. Sí, era ese. Imagino que habrá que ir a la playa, porque no sé. ¡Holo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Gracias! 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 Vale ahora sí vamos a la playa John, my name. Forgotten for so long, I did not remember who I was. And now, only a shadow of that life that was left behind. Well, we'll stop the game play and we'll see you next time.